Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, Apple ha presentado hoy su nuevo reloj, el Apple Watch Series 3, os explico todas las novedades en un momento, vamos con la intro y empezamos con el video. Hoy ha sido el día indicado para presentar los nuevos productos de Apple, ha presentado este Apple Watch Series 3, que tiene unas mejoras con la anterior generación, han sacado dos ediciones con dos precios, lo primero que os quiero contar es que viene con un procesador, es un nuevo procesador que va al 70% más rápido que el anterior Apple Watch, todo esto habría que probarlo porque ellos siempre dicen porcentajes un 30% o un 70% pero realmente tú no tienes los dos relojes para probar si es realmente un 70% o no es un 70%. Contamos con resistencia al agua, tiene un barómetro, viene con la nueva versión de WatchOS, WatchOS 4 y GPS, la mejora que han hecho es que han metido una tarjeta SIM, que quiere decir esto, que ahora con tu reloj tu puedes salir a la calle sin el teléfono, el teléfono lo puedes dejar en casa y desde el teléfono tu puedes contestar llamadas y también enviar llamados a poder llamar a gente y gente que te llame, tienes que estar con el teléfono en la mano, puedes ir solo a correr, hacer ejercicio, escuchar música a través de por ejemplo Apple Music como tiene datos o por ejemplo Apple Music o Spotify, conectarías tu Apple Watch con los auriculares Bluetooth o con los AirPods de Apple y podrías ir a correr, escuchar música mientras que corres, hacer ejercicio sin tener que estar cargando con el teléfono. Han comentado que una nano SIM sería incluso grande para un teléfono, o sea que va a ser una tarjeta SIM electrónica, no solamente como lo van a implementar con las operadoras aquí por ejemplo en España, pero no es una tarjeta física, lo que creo que harán es que el operador se cargará directamente en el smartphone la tarjeta electrónica. Esto estaría bien si pudieran hacer un duplicado, porque si tienes que tener dos tarjetas con dos tarifas, una para tu smartphone y otra para tu Apple Watch, realmente yo creo que no sé si a quién le iba a interesar, pero si tú tu tarifa de 4 GB, 8 GB, 2 GB de tu smartphone puedes hacer un duplicado y ese duplicado tenerlo en el reloj, cuando salgas pues irías con el duplicado y cuando estás en casa estás con el smartphone o cuando estás dando una vuelta puedes estar con el smartphone y con el reloj, pero comprarse dos tarifas con dos números diferentes no sé si merece realmente la pena. Precios, 329 dólares el normal y 399 el que tiene lo de la SIM, el que tiene para llamar por teléfono, prácticamente la mejora es lo de la SIM, o sea que no merece la pena comprarse el que no tiene la SIM porque tiene, que es un 70% más rápido, que tienen pequeñas mejoras, la mejora realmente es lo de la tarjeta, estará disponible a partir del 22 de septiembre para algunos países, luego ahorra la tanda con el resto de países. Como conclusión, un Apple Watch, sabéis que yo no soy de relojes, a mí los relojes creo que es un implemento más que cargar, porque el reloj todavía no hace lo que hace un smartphone, sí que están bien, van mejorando, tanto los de Apple como los de Android van mejorando, pero todavía no sustituyen al 100% a un smartphone, entonces es como tener dos cacharros, para mí realmente no me es útil, pero hay gente que sí que le gusta tener un reloj y olvidarse del teléfono y salir a correr, a hacer cosas y si alguna vez les llaman alguna cosa, pues tener el reloj para llamar. Bueno chales, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado ya sabéis denle un me gusta, se ha puesto suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter, ¡hasta luego! ¡Suscríbete!